Ya hay más altavio, ¿no? ¿Cómo empiezas a pano? ¿Te saí con? ¿Te saí con? ¡Eh, el taco! ¿Quién cagada? ¡Eh, el taco! ¡Ah! 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 Escucha, hermano, mi talento se va No puedes conmigo, ¿sabes? Fluye en este compás Cuando tiro la línea, la sed no la halla Hoy no sale sonido, te encontré en el teatro de Australia Y esto es así, mi hermano, fluye en el que contigo juego Vengo de nuevo a un amigo, ¡ah! Te tiro fuego Me digo, ay, mi hermano, en lo consecutivo Y no es un ídolo, la situación se ha ido Y como juego con palabras, bray, ya me creo, jigsaw Pero no puedes conmigo, igualmente no te puedo acoplar No das más, tengo el talento, y lo dice la gente Esta historia repercuta, sonidos incandescente Ya he dicho tres cosas, que hasta me explotan a mi mismo Pero no puedes conmigo, con este sonido Te mando directo para el abismo No puedes, hermano, te vas para el abismo En este sonido traigo frío, lo transformas en friquismo Y se cambia, hermano, y nadie me la grita Mi grito mental es, me bata, y vaya que me insista Y no puedes conmigo, mi hermano, pueden, quiero Yo me siento mi jague, porque juego y sé en cero Y es así, porque sabe que yo, como no puedes conmigo Sabe como un sombrío, mi hermano, gano aquí Mi hermano, yo soy el mejor, y el mejor sonido, el que quiero Es el que tengo en mi interior Mejor hermano, de trabajar autoestima Porque ahorita yo sería el auto encima de tu cuerpo Estás en el desierto y ya estás muerto Sonido en mis manos, soy un ninja Simple, la clavo, es conciso y preciso Me desquicio, coge en el inicio del abismo Vas cayendo en un directo precipicio Hermano, el sonido solo es el inicio Así comienzo, siempre lo hago Porque, hey, quieres hacerlo, pero sabes, te devora Yo sueno como Cory Pippen o como Jordan Me gustan ustedes como Vidiel y Gohan Yo Beethoven como Mozart ¿Qué quieres hacer? Se acongoja Tengo muy buenas prosas Pero a este, te cortan la rosa Rosa das tu cara, pero carabina Vienes a disparar los sonidos en tu cara Nigga, prima, así ya te derriba mi pana Porque este no puede hacerlo, ni es un Nirvana Quiere hacer sonido y me suena como Rihanna Yo tengo mejor calidad, yo soy el Nirvana Y vas a ganar porque tengo mucha más calidad El metriquero de Diyamba no me va a aguantar Ay, que quería hacerlo, pero no va a aguantar Él está presente, pero Ivo, ¿dónde estás? Me trabé ми َّ Nosotros pasamos Syndico Mercato Oscasmate Supongo São переad düşen Oscas 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 Osca Osra Oscas ¡La alemánica es blanco! ¡Apégame tu patalón blanco! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡La alemánica es perfecto, simple, conciso disparo al pecho! ¡Estoy satisfecho con lo que hoy he hecho! ¡Pero en el piso yo me desquicio! ¡Y seguramente cree en este piso va a ser tu pecho! De muerte no eres consciente que siempre hay uno que es débil y uno que es más fuerte. Anda en su camiseta, la cara el güevuense, pero es y se arruina. Así ve lo que hace este, se arruina y se amortina. Quiere tirar buena rima, pero nunca me sueltas. que diga me vas a ver que tengo más caliente yo tengo luché tu aplicación sin caché yo la sigo mi hermano porque vengo activo ya no puede conmigo con estos raperos sobrevivo te digo algo yo soy de la vieja escuela vos sos un idiota un blanco siguiendo a Mandela y eso me está haciendo hermano fluye la base comparte porque el talento el movimiento vaya a crecer parte te digo algo hermano vos sos muy blanco lo contiene me siento un negro matando al blanco en infierno verde y tengo mis cabezas en mi mano no lo puedo ver y tu cerebro mi hermano no lo puedo obtener te digo algo igual te compacta yo soy negro mint pero el cerebro te diría más sobrevivo hasta aquel intelecto concepto porque sabe que el rap en el momento va de aumento te la voy a contestar tranquilo blanco que el blanco el negro va a brillar más va a brillar o juego billete puede hacer el culocho tranquilo mi hermano que como H va a salir en canal 8 ahora recuerdo el pasado porque igual se estanca yo venía por el gordo no venía por las placas voy haciendo juego porque vaya que yo si soy negro y vengo con Ronaldinho y el regate amague con el juego te digo algo y lo puedo entender el juego de Ronaldinho y el regate de Sean Garnier tiempo 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 ¿dónde apareció toda esta gente? a juego 4x4 empieza Wimper responde Lancer responde Lancer A mí te iré mejor, se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Laces contra mí, estamos tabla, porque aquí no te prefieren Sabes cuando el rey no habla, en la sociedad el rey no muere Es cierto hermano, pero no te ayudo, porque igualmente soy un pedrero de ayudo Él habla del rey y se cree muy inteligente, pero la gente ya vio que usted es el rey desnudo El rey desnudo, tranquilo, si quieres me voy a vestir, porque yo gano, te lo contesto, te lo voy a decir El tío me consagro, el rey, tirota tanto a fuego con el que ya está hallado, Pompey Siento hermano, pero sabes que tú no eres potente, porque yo tengo niveles mucho más inteligentes Él dice que se consagra el rey, pero como parley, porque a mí me consagra la gente Me consagra mi hermano improvisado, que se quede que consagra si no puede con este grado Te digo algo hermano, mi rap de sepulto, inteligente para qué, para un concepto inculto Eso no es cierto amigo, porque yo rindo culto a lo que se luce en la rima Pero no usted lo hace porque se cree inteligente, era el deficiente, yo un poe deficiente Yo no soy deficiente, DS, yo soy la gente, porque vengo yo con gente, tu rango es incoherente Te digo algo hermano, porque yo soy el mejor, es como gritarle a una rima buena y que rapee dos golpes Pero sabes, ya te doy los golpes, porque rango andó contra mí, usted se que rango al torpe Sabes, tu intelecto es como esa figura, porque representa algo, pero está deforme Es que yo no voy a decir que lo represento, porque mi corazón está bajo Te lo digo mi hermano, con mi rap de aplato, algo le digo por si no lo vio Y en dos semanas, vos creció O sea que ella te ganó hermano, porque siempre la clavo, los Z vienen de regalo Hermano, siempre yo te clavo, él dice que os creció, claro, lo tenés enfrente Lo puedo enfrente, ya no puede acoplarme, maldito el rapero que osa retarme Te digo algo hermano, porque ella la cojue, yo soy como el nandajo, la Z me la comí Última, la última, la última Yo le ganaste a Z, pero esta Z está podrida porque soy la Rosa Sacrián Tiempo, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso Un aplauso La decisión a la cuenta es 3, 2, 1 Manu Gracias.